¡Suscríbete al canal! Podría haber entrado a saco directamente haciendo un vídeo cualquiera e ignorar la situación, pero no. Creo que un poco os debo esa explicación, porque ya que habéis seguido mi contenido después de tantos años, pues yo creo que es justo. Pensé también que este vídeo de propósito sería ideal para contaros un poco cuál es mi futuro aquí en redes y demás, porque probablemente os interese. Pero vamos en orden, ¿de acuerdo? Que por cierto, a lo largo de este tiempo un montón de vosotras me habéis escrito, ya sea por el canal o ya sea por mensaje privado de Instagram, incluso por Twitter. Muchísimas gracias, de verdad que sí, lo agradezco infinito. ¿Qué es lo que me fui? Pero realmente eso no fue el problema. El problema fue que, tonta de mí, se me ocurrió entrar en el Máster de Educación por la UNED, que es la Universidad Nacional a Distancia. Si os puedo dar un consejo, nunca, jamás, jamás hagáis el Máster de Educación por la UNED. De hecho, me he cambiado. Este año estoy haciéndolo en la UL, porque no estoy para nada de acuerdo con el sistema que tiene la UNED. Y de hecho, fue ese el motivo principal por el que lo dejé todo. No me daba la vida, no me daba la cabeza. Mi salud mental se fue a pique y mira que yo estaba muy, muy sanada en ese momento. Mirad mi último vídeo, ¿no? Que era sobre cosas que he aprendido en los últimos 33 años o algo así, 33 cosas que había aprendido, ¿no? Es que me encontraba muchísimo mejor. Pues vino el Máster de la UNED a romperme la salud. Si oís a alguien que quiere meterse en el Máster de Educación de la UNED, por favor, de mi parte, prohibírselo. O sea, ir a por ella o a por él y decirle no. Ojalá alguien me lo hubiera dicho, ¿eh? Entonces ya cuando entras en ese bucle en el que no te da la vida, entré en un bloqueo lector increíble. Durante casi un año no he leído casi nada. Bueno, ahora ya sí, desde el verano aquí sí. Pero desde ahí en adelante ya ni leía, ni tenía energía. La vida se me hizo bola, ¿vale? Durante todo el año. Y por eso no había subido vídeo hasta ahora. Así que vamos a mirar un poquito qué fue lo que dije yo cuando hablaba de los propósitos del 2022. Ya veréis que son propósitos muy simples porque realmente lo que yo quiero hacer este año es disfrutar. Lo que sea que haga, quiero disfrutarlo. Quiero ser feliz. Honestamente, el tema de disfrutar y ser feliz no lo conseguí mucho al año pasado con el tema este de que me volví loquice más con la UNED y con ese máster horroroso. Pero la verdad tengo que admitir que desde el verano hasta ahora estoy muy bien. Estoy muy en paz. Así que vamos por buen camino. Leer 50 libros para el año 2022. Es que he superado la cifra de 45 ampliamente y de 40 el año anterior. O sea, veo que no tengo ningún problema con llegar a 50 libros, básicamente. Pues mira, el año pasado, en 2022, al final acabé leyendo 44 libros. Casi llegué a los 50. Pero es que claro, en septiembre, octubre fue cuando me entró el bloqueo lector y ya dejé de leer totalmente. Entonces me quedé a un poquitito. Y luego este año, pues ya te digo, no tenía ninguna meta de U-Ritz. Me la he puesto hace dos o tres semanas. Me he puesto 20 libros nada más porque poco a poco he ido entrando otra vez en el hábito lector, ¿no? Desde verano a ahora. Pero ahora estoy leyendo a buen ritmo otra vez y disfrutándolo además, que es lo más importante. Reducir mi lista de pendientes en físico. Ahora sí que lo voy a cambiar ligeramente con respecto al año pasado. Y teniendo en cuenta que ahora ya tengo 99 libros pendientes en mis estanterías. Para el año siguiente, quiero que al menos haya reducido esos libros totales, aunque sea uno. Uno implica leerme libros pendientes y además los nuevos que me entren, írmelos leyendo también. Y pues mira, no sé cuántos pendientes tendría al final del año pasado, pero ahora mismo tengo, y los he contado, 97. 97, así que en teoría he superado este reto. Aunque la realidad es que de aquí a Navidad todavía me llegará alguno, porque en Navidad me regalarán alguno. Pero bueno, ahora mismo a 3 de Diciembre he cumplido este reto. Porque también he hecho bastante limpieza en mis estanterías. Y mi tercer propósito es, digamos, encontrar un poquito mi camino. Encontrar trabajo de lo que estoy intentando conseguir profesionalmente ahora. Yo no sé si sabéis un poco mi historia. Bueno, si probablemente la sepas y llevas un tiempo conmigo. Estudié traducción, he trabajado muchos años de traductora, he traducido libros, películas, series, he traducido contratos. Soy también traductora, he interpretado jurado, he interpretado en juicios y demás. Pero bueno, yo en el año del COVID tuve una crisis importante. Bueno, ya la llevaba arrastrando y supe que quería cambiar de carrera. Además, estoy viendo por dónde están yendo los tiros con la traducción y no me está gustando. Pero bueno, que quería cambiar igualmente, quería hacer otra cosa. Y he encontrado, creo, mi camino. He encontrado algo que me gusta y que creo que tiene futuro. Que es el marketing digital. Quiero encontrar trabajo de lo mío. Quiero tener un futuro un poco más cierto, no tan incierto como ahora. También estoy pensando en hacer el máster de enseñanza. Más que nada para asegurarme un poco el futuro. O sea, al final me harto y necesito pues meterme en el cuerpo de funcionariado español. I want to get my shit together. Y bueno, este tercer reto es el que importa realmente de cara a este vídeo, ¿no? Y es que os quiero contar en qué situación vital me encuentro. El año pasado, como me habéis oído, hablaba de acabar siendo docente como algo poco deseable, como una especie de fracaso. Y precisamente el chip me ha cambiado muchísimo en ese sentido. Porque el máster fue horroroso, pero las prácticas fueron maravillosas. Incluso estoy planteándome no convalidar esas prácticas e ir este año a hacer las prácticas en un instituto. Porque podría convalidarlas, ya que yo las hice y las aprobé. Pero como un instituto es muy diferente de una escuela de idiomas, pues igual lo veo de otra manera. El caso es que el chip me ha cambiado porque me he dado cuenta que el tema del marketing, como os dije, sí que tuve un proyecto de marketing, he hecho unas cuantas cosas. Dependo mucho de terceros, de empresas privadas. Y yo me estaba dando cuenta el año pasado que eso también me estaba provocando muchísima ansiedad. Para el estado de vida en el que estoy ahora y para lo que quiero de aquí al futuro, yo quiero tranquilidad, quiero un trabajo estable, quiero poder planearme unas vacaciones. Es que me ha cambiado incluso el estilo de vida, yo no paso tanto tiempo en casa ni nada. Ahora sí quiero ser docente. Y además creo que seré una buena docente. Mis alumnos estuvieron súper contentos con la unidad didáctica que me marqué el año pasado. Vamos ahora a mis propósitos para el año 2024. Es fuerte, ¿no te parece fuertísimo que vayamos a llegar ya al 2024? Es que yo no sé dónde se me está yendo la vida, pero si la pandemia fue en 2020, fue ayer. Yo no entiendo nada. Por cierto, estoy en clase de italiano. ¿Eh? 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 Y yo parlo italiano muy bien. Tengo tres sencillos retos para 2024. Por un lado me he puesto un reto de gurrits de 40 libros. Como ya he vuelto a coger el ritmo lector, creo que 40 libros no me supondrá gran problema. Ya que antes de este parón lector que he tenido en este último año, para mí llegar a 50 y superarlo no era ningún problema. Pero no he querido venirme arriba y ponerme 50. Porque quiero asegurarme de que disfrute de la lectura. Así que 40 libros yo creo que está bien. Por otro lado, mi segundo propósito, quiero escribir. Quiero escribir, pero no como he hecho otros años, que quiero terminar una novela o no sé qué, ¿sabes? Como ponerme esa presión. No. Quiero disfrutar de lo que escribo. No tengo que terminar nada necesariamente. Y quizás de cara a este vídeo, el tercer reto es el más importante y el que quizás más os importe. Que es qué va a ser de mí, qué va a ser de este canal, qué va a ser de mis redes sociales, literarias, de aquí en adelante. Mi intención es volver. He esperado tanto tiempo porque ahora tengo muchísimas ganas. Pero quiero llevarlo de otra manera, ¿sabes? Volver de manera más chill. Yo sé que os encanta cómo edito los vídeos y a mí me encanta cómo edito los vídeos. Lo que pasa que no es realista. Yo no puedo editarlos de esta manera si quiero mantener una subida constante de vídeos. Y además que no se me haga bola tantas, tantas horas de edición. No quiere decir que un vídeo concreto no pueda coger y pegarme una pedazo de edición. Pero quiero que sean más chill, más tranquilos, más de tú a tú. Además que creo que mi carácter también y todo ha cambiado. Yo he cambiado en mi forma de vida. Busco más una conexión entre nosotras que quizás un número de visualizaciones concretas. Que por cierto, he perdido hasta mi cuenta de AdSense, ¿sabes? Yo no gano ni dinero. Me han quitado hasta la cuenta de tanto tiempo que he estado sin publicar. Pero es que me da igual porque yo no publico para ganar dinero o como un trabajo. Tengo otro apartado en mis retos, pero realmente no es un cuarto reto. Porque es que no lo controlo yo. Para el año que viene, para el curso 2024-2025, me gustaría ya ser docente y estar dando clases en algún sitio. Ya trabajando. Ojalá. Ya veremos. Pero eso, como he dicho, no tengo control sobre ello. Todo es disfrutar, ¿eh? Ese es el mensaje que subyace a todo este propósito. Y de verdad, os lo recomiendo. Que todos los propósitos que os propongáis para 2024, que el subtexto sea disfrutar. De verdad. Solo hay una vida. Hay que disfrutar. ¡Adiós!